Les presento la segunda parte de Deuda Saldada, capítulo 27, parte 2. ¿Qué otros sabores descubriría hoy el cuerpo de Terry? No lo sabía. Pero estaba segura que como hacía dos noches, quedaría gratamente complacida. Candy recorrió la cordura en un momento y pensó que esto era un juego que dos podían jugar. Terry, tan malcriado y descarado como siempre, disfrutaba alterarla de aquella forma. Ella podía hacer lo mismo. No sabía a dónde llevaría aquello. Más bien, sí lo sabía y le asustaba. Le asustaba la idea de que aquello resultara tan bello e inolvidable que se volviera una mujer loca. Loca de deseo por su esposo, pero inmensamente feliz. Entonces, ¿cuál era el problema? Que no es actitud correcta en una dama. Primero, que ser dama, soy mujer y amo a este hombre. Arrogante, impulsivo, tremendamente sexy. Que me vuelve loca, se repitió para sí misma, despojándose de la pena y clichés. Que hasta ahora, solo le habían traído infelicidad. Acordo consigo misma, hacer lo que su corazón le dictaba. Esa va con Terry, con el amor de su vida. Y sabía que él, antes de cualquier cosa, la cuidaría. No había entonces nada que temer, sino mucho que disfrutar. Descubrir cómo es el paraíso aquí en la tierra entre sus brazos. Sin ocultar su admiración, suspirando hontamente, recorrió lentamente con su ocurrencia y su oscurecida mirada el cuerpo desnudo frente a ella. Terry estaba un poco preocupado por el silencio de Candy. Y como ella bajó su rostro y cerró los ojos unos segundos, supuso que estaba luchando contra su educación de dama de buenos principios. Lo que él pretendía hacer de seducirla y erotizarla hasta el grado de excitarla, eran cosas que no se permiten las damas de buena cuna y perfecta educación. Cuando ella abrió nuevamente sus ojos, no dijo nada. Solo esperó a su reacción, ya que al principio, él estaba seguro de haber logrado el efecto deseado. Lo que más fascinó a Candy en su recorrido por el atlas del cuerpo de Terry, lo que la hizo sentir una finísima humedad entre sus piernas y una desesperada urgencia por tocar lo que miraba, era sin duda su hombría en total erección, arrogantemente bello como su dueño. Aquel falo duro parecía hipnotizarla, invitándola a acercarse, provocando que ella se mordiera los labios y se pusiera de pie, sumida, en un estado insolente que Terry nunca había visto en nadie, ni en las expertas en el arte de provocar placer. Ver ese gesto en el rostro de Candy lo turbó en segundo. Parecía hipnotizada con un gesto de afrenta en la mirada. El solo hecho de observarlo provocó en su mujer e hizo que su propia excitación volviera con más fuerza. Su miembro se alzara endureciéndose aún más ante el detallado escrutinio de su esposa, que no dejaba de devorar con los ojos su miembro. Por primera vez en su vida, la mirada oscura de Candy y su actitud de deseo total hacía él lo íntimo. Lo intimidó, sintió la atracción que ejercía sobre ella, por segundos pensó que ella se le echaría encima y se estremeció. Después de ese delicioso escalofrío que le erizó la piel, un goce tremendo lo llenó de orgullo al saber lo que había provocado en Candy, sin roces ni palabras, había logrado llevarla a un terreno puramente físico. Su ardiente e insolente mirada lo encendía haciendo que el intercambio de seducción mutua fuera completado. Ella, de pie, subió ahora su mirada hasta encontrarse con la de él, que seguía sonriendo con esa mueca de malicia y excitación. En su complacido rostro, ella, perdida en el bosque nocturno del deseo, desató el nudo de su bata, lo hizo lentamente, sin dejar de mirar a Terry, se le boró la sonrisa. Deseo concedido. Desabrochó la cinta y la pesada bata se abrió ligeramente. Las pupilas de Terry se dilataron al ver que bajo la enorme bata no había absolutamente nada más que la blanca piel de su mujer. Ella, con la prenda abierta mostrándole la cuenca que se formaba entre sus pechos, ya maduros, asomaba también el blanco abdomen y un pequeñito ombligo, coronando un vientre ligeramente sobresaliente, siguiendo la sutil curva hacia el sur. El monte donde hacía dos noches se perdió. ¿Los saludaba? Anhelante, dándole nuevamente bienvenida. Candy sin poder resistir un minuto más a la atracción que le producía el cuerpo de su esposo. Se pegó a él como si la fuerza de un imán los atrajera sin que ellos pudieran hacer nada para evitarlo. Los polos opuestos se atraen irremediablemente. Terry la tomó por los brazos y deslizó la bata por sus hombros. Esta quedó atorada en sus antebrazos, pues ella lo tomó por la cintura, subió lentamente por los costados bien delineados de su esposo y acarició su pecho. Lo recorrió con sus dedos, con la suave curva de sus uñas estremeciéndolo entero. Las caderas chocaron una contra otra, al fin. Cuando la pegó con fuerza, contra sí mismo, ella se prendió de su cuello, sus cuerpos unidos desnudos y ardientes buscaron su contraparte. Él bajó su mano derecha y subió el suave buslo de la mujer a su cadera y provocando que ella se arqueara y gimiera ahogadamente. Cuando el pene la rozó quedando a una embestida de poseerla ahí mismo, en medio de la sala de estar, ella jadeaba con dulzura, abandonada a los deseos de su esposo. Ahora su mente no podía decir. Ni siquiera podía decidir si aquello estaba bien o mal, pero lo único que estaba segura era que adoraba la forma en como Terry la sometía, haciéndola incapaz de negarle nada. Su cadera denotaba la necesidad de sentirlo. El suave meneo femenino era muy quedo para, aún así, él podía sentir el palpitar en su sexo, llamándolo. Esa era la gloria para él. La inclinó un poco más, sin dejar de besarla. Ella estaba totalmente rendida y dispuesta para lo que él quisiera hacer. Terry lo sabía muy bien. Apretó con su mano el suave muslo pegándola más. Estaba a punto de empujar su pelvis hacia el paraíso, cuando unos golpes en la puerta hizo que se separaran. Intempestivamente. Totalmente sorprendidos, asustados y excitados, se quedaron mirando hacia la puerta. Ninguno se aseguró de haberle puesto la llave. Se quedaron inmóviles, creyendo que lo descubrirían en esa íntima situación. Completamente desnudos. Disfrazados de paleta. Los golpes en la puerta se escucharon nuevamente. ¿Sí? Fue lo único que atinó de Sir Candy mientras trataba de subirse la bata a toda prisa. ¡Dios mío! Señora Granchester, buenas noches. Le traigo la cena. ¿Puedo pasar? Los excitados amantes se miraron frustrados por la interrupción en el peor momento. Le habían llevado una banana split. Momento, por favor. Terry hizo una mueca de molestia mientras Candy acomodaba bien su bata. Y la ataba en el camino hacia la alcoba, pero estaba tan cerrada por más que la jalaba y empujaba la puerta, no se abría. ¡Demonios! ¿Dónde diablos está la llave? Dijo él caminando de un lado a otro desnudo. Y su miembro le hacía tic-tac, 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 parecía un reloj de esos antiguos. ¿Puedo pasar? Un momento, por favor, señora Wilkins, dijo Candy tratando de contener la risa. Veía a su esposo buscar un escondite. Se refugió detrás de la chimenea. Estaban jugando al escondite. Terry susurró. Desde aquí puedo verte. ¿Dónde demonios me escondo? Dijo él aterrado al ver las risillas por luna de Candy. Se recostó en el sillón para ver si el amplio respaldo lograba cubrirlo. Terry se te ve en los pies dijo ella tratando de no reír. Por último fue a ocultarse tras el cortinaje pero bajó los pesados y gruesos damascos con su pie desnudos. Seguían delatándolo. Terry que se te ve en los pies. Se le ve la soñadí gárgola. No cariño es otra cosa a la altura de Twinkle lo que se nota dijo ella sin poder contener la risa. Se le había asomado la paloma a Terry aunque Candy no lo vio. Terry no pudo evitar de reírse de sí mismo. y con ambas manos mantuvo quieta su dura y elevada virilidad que no había disminuido ni una pise. Candy al notar que esta protuberancia tras la cortina ya no se notaba tanto le puso un gancho para disimular. Abrió la puerta Buenas noches señorita Wilkins permítame. Candy intentó quitarle la charola a la buena mujer De ninguna manera mi lady yo la llevaré sin esperar reacción o respuesta. Se introdujo en la sala y puso la bandeja sobre la mesa y el señor Grantchester preguntó a la mujer con inocencia él está en un momento vendrá está ocupado atendiendo un asunto muy grande digo importante corrigió Candy inmediatamente totalmente sonrojada ¿Te ríes en ese escondite? Parado de puntas se mordió los labios para no soltar la carcajada la mujer mayor la mira sin entender sus palabras con naturalidad señora Candy y ese gancho que está ahí colgado ¿lo puedo retirar? no, no déjenlo ahí que es que ahorita voy a colgar unas medias ay y porque se ríe no, no es que me acordé de un chiste pero ya se pasará ah, sí señorita cobija sobre el suelo cojines mullidos chimenea encendida velas dando un aire romántico al ambiente y ropa regada cerca del sillón la sellona de la casa en bata y sin haber cenado aún Candy comprendió la impresión de la mujer no podía engañarla ella también fue joven yo también tuve 15 años decía ella para sí misma ella también fue joven y amante esposa alguna vez antes de que Candy dijera alguna justificación para esa escena poco usual una voz masculina se escuchó al frente de la propiedad Terry Terry ¿eres tú? Terry ay no esa parte está muy graciosa Terry Terry ¿acaso eres tú? Terry hermano ¿acaso juegas a las escondidas? trágame tierra vociferó por debajo Terry al ser descubierto por Mark quien venía entrando a la propiedad el chico percibió una silueta en el ventanal como la iluminación era muy sutil solo veía el contorno negro que se dibujaba tras la ventana Terry rogaba porque no se notara que estaba desnudo agradeció que fuera en la mansión las noches y las luces no estaban encendidas además el frío traspasando el vidrio lo estaba helando y sin poder evitarlo estornudó muy fuerte las cortinas se movieron irremediablemente la señora oh señora lo siento creo que debía esperar a que me llamaran no quise interrumpir discúlpeme dijo la mujer entendiendo perfectamente la situación totalmente apenada no se preocupe señora Wilkins no es nada pero creo que tiene razón yo la llamaré cuando lo necesite estoy tan apenada se disculpó la mujer totalmente roja al haber interrumpido los patrones en un momento tan íntimo señora Wilkins Terry y yo estamos recién casados y le explicó Candy para que quedara claro la situación y evitar otro bochornoso momento estándele una de miel sí dijo ella completamente sonrojada ahora entiendo el rostro de felicidad de los patrones no los interrumpo más que pasen buenas noches y a usted también señor Granchester ay caramba me descubrió gracias señora Wilkins contestó Terry derrotado al estar descubierto asomó su cabeza por un lado de la cortina la puerta se cerró y Candy pasó el cerrojo Terry al fin salió de su escondite totalmente rojo de la vergüenza por haber sido pillado escuchó las voces de los Wilkins afuera en el jardín vamos Mark no debemos molestar pero mamá pero nada los señores están ocupados y no debes interrumpirlos las voces fueron desapareciendo y Terry volvió a estornudar y estremecerse de frío ven amor acércate dijo ella entre risillas traviesas que es tan gracioso pecosa la señora Wilkins nos pillara infraganti que Mark me viera el trasero o que mi pene atravesara las cortinas sobre todo más encima me pones un gancho es que fui para disimular cariño no cariño lo gracioso es que hiciste circo maroma y teatro nunca te diste cuenta que yo te ofrecía tu bata el ponérmela te habría resuelto todo Terry rió con ella como hacía mucho tiempo no lo hacía cuando al fin se cansaron de reír a piernas sueltas de la situación embarazosa que protagonizaron volvieron a mirarse estaban sentados frente a la chimenea nuevamente abrazados calentándose mutuamente al verse los ojos y las risas desaparecieron Terry abrió su bata azul y la jadió caer de sus hombros rápidamente desató los cordeles que la sujetaban en su sitio la bata de Candice la abrió develando el cuerpo de su mujer la tomó por la cintura por debajo de la bata y la atrajo hacia él que estaba hincado frente a ella la pegó su cuerpo desnudo y la besó en el cuello ella cerró los ojos era tiempo de reanudar lo que habían dejado inconcluso ellos querían reanudar lo que había dejado inconcluso ¿pusiste el cerrojo? no quiero más interrupciones ni sorpresitas esta vez no fue Lisa sino la madre de Mark ¿sí? aseguré la puerta contestó contestó ella con los sentidos nublados ante las caricias de su esposo entonces mujer estás en mi poder y nada va a salvarte de mí dijo él apretándola con fuerza y besándola apasionadamente invadiendo por completo su boca Terry bajó sus manos a los glúteos femeninos los apretó con fuerza haciéndola jadear bajó lentamente las manos por su derrier tomó los muslos con fuerza pegando el cuerpo de Candy al de él al instante se sentó sobre sus piernas y la atrajo separando los muslos sentándola sobre su regazo ella ante el brusco movimiento se aferró a su cuello y dejó que la acomodara como deseaba Terry seguía apretando sus muslos haciendo que ambos sexos rozaron sutilmente ante la cercanía Candy ya no podía pensar en nada más por favor ámame no me tengas clemencia ni piedad dijo ella excitada mirando a los ojos perdidamente esos ojos azules profundo unos ojos zafiro que amaba Candy no me provoques más no lo hago digo lo que siento me estás provocando mujer y qué harás al respecto contestó ella fuera de sí envriagada por el delicioso morbo que al que estaba expuesta al ver a Terry desnudo su actitud desenfiada el de los que atraparon por un momento al tan íntimo lugar de contrarrestar la excitación parecía que a vida ha sucedido todo lo contrario ¿quieres saberlo? dijo él aún más enardecido ante la respuesta de su frierecilla desfachatada sí quiero conocer tu forma fiera e intempestiva de amar ¿estás segura pecosa? preguntó él a un incrédulo a lo que escuchaba ardía en deseo de mostrarle a Candy cómo es que iba a adorarla y mostrarle cómo quería ser acariciado tan segura como que te amo dilo otra vez te amo Terrence te amo eres el amor de mi vida contestó ella entre besos ansiosos y profundos lo besó como si su boca le exigiera mordió los labios del hombre mientras él la estrangulaba con fuerza Terry no necesitaba más permiso que aquel con la fuerza que caracterizaba al género masculino hundió a su mujer en su virilidad arroncándole un fuerte y erótico gemido esa noche no hubo restricciones ni prohibiciones Terry a Moacandy como siempre soñó que él lo haría con todo el deseo y ardor de su alma enamorada fue cuidadoso de no lastimarla de no asustarla era demasiado pronto para aún querer beberse todo el embriagante y dulce licor de un solo trago la acarició bastante por cada rincón de su cuerpo para mantener la excitación al máximo nivel la besó en los labios sin fin chupó su piel hasta hartarse la hizo suya de todas las formas que se le antojaron posicionó las piernas femeninas en todas las formas que pudo pensar las abrió completamente las dobló las encajó en su cadera y sobre sus hombros incluso lamió sus pequeños dedos de sus pies mientras la penetraba suavemente el estar siempre encima de ella en total dominio de su cuerpo el escuchar los jadeos interminables de la boca amada la satisfacción y el rostro pleno de Candy era su mejor paga el saber que lo que hacía era de total agrado de su mujer lo motivaba a subir un escalón a la vez y otro y otro más lo mejor vino después y sin que él lo esperara al menos no en esa ocasión ya avanzada la noche después de un relax tan fiero encuentro recostados frente a la chimenea acariciándose mutuamente Candy invadida por un una fuerza extraña que la mantenía narcotizada empezó a acariciar el pecho de su esposo con más vehemencia las caricias tiernas y suaves se convirtieron en pequeños choques eléctricos cuando ella comenzó a besar su tors Candy atraída por ese pequeño nudo oscuro firme sin meditarlo mucho pasó su lengua por la tetilla izquierda de Terry haciendo que él vibrara ante el húmedo y tímido Roser lanzando un suave jadeo cerró los ojos se quedó inmóvil no hizo nada por prohibirla Candy mordió sus labios pues sabía que aquella caricia le había gustado el tocador con la lengua esa parte de su cuerpo fue muy excitante rozo el otro nudo más alejado con la yema de sus dedos muy suavemente el cuerpo del joven se tensó e inmediatamente una suave succión lo hizo convulsionar y mirar sorprendido como Candy con sus dulces labios lo estaba probando sus ojos se encontraron y la bruma erótica volvió a esparcirse a su alrededor ella no permitió que él se hirguiera con las manos sobre su pecho lo mantuvo quieto mientras por sí misma comenzó a acariciarlo haciendo que el hombre despertara de su sopor con una fuerza insistida Terry por un minuto temió de sí mismo la reacción de su cuerpo al ver que la chica no se detendría iba bajando cada vez más la manta mientras sus labios dejaban un rastro húmedo por su abdomen creyó que en lo que sería de felicidad de gozo cuántas veces fantasió ver a Candy haciendo por voluntad propia aquello cuántas veces se hundió en la desesperación creyendo que eso sería imposible y ahora su cuerpo parecía elevarse ante el simple toque de sus manos ante la tibia humedad de su boca repartiendo besos por todo su dorso desnudo él con lentitud retiró toda la colcha que cubría su cuerpo dejándolo completamente al descubierto cuando Candy besaba alrededor de su ombligo desde que lo vio por primera vez tuvo la tentación de morder ese huequillo sexy que le llamaba como abeja a la miel Candy al ver como el cuerpo de su esposo estaba afectado por las caricias y ver tan cerca la virilidad expuesta de Terry levantó el rostro y lo miró sorprendida sabía que él estaba haciendo una petición y sabía que también no se atrevía a expresarlo con palabras al mismo tiempo deseaba y le asustaba la idea de tocar aquella parte de su cuerpo y parecía hipnotizarla encendía su vientre de solo mirar la amplia longitud acomodó en su espalda algunos cojines para ver más cómodamente a Candy acariciándolo al ver a los ojos pudo leer su inquietud de saber por qué le mostraba ese rinconcito que sabía la enloquecía Terry sonrió tomó su mano derecha y la llevó a sus labios la besó suavemente luego la llevó lentamente hacia ese lugar Candy abrió los ojos cuando Terry cubrió con la mano de ella el miembro masculino que palpitó enloquecido ante ese pequeño apretón que infundió su pequeña mano guiada por la de él Candy pudo ver entonces el gesto erótico en el rostro de su esposo mientras él movía su pequeña mano a través de ese largo hidro trozo de piel muy suave al tacto a pesar de la firme rigidez que cada vez más se percibía una y otra vez Candy deleitaba ante la reacción de Terry por sus gestos de cómo su cuerpo temblaba entero entendió que ese sitio oculto era cúspide de placer masculino con su pulgar frotó suavemente la punta y Terry gimió sin remedio emocionada y con el cuerpo alterado siguió explorando con curiosidad reconociendo en su propio cuerpo que aquellas caricias tan íntimas tenían en ella un efecto enervante que la alteraban como si la excitación que Terry estaba sintiendo al mismo tiempo que se la transmitiera a ella era otra nueva lección aprendida al fin comprendió el efecto de su cuerpo provocado en Terry el mismo que ella estaba sintiendo ahora ese placentero morbo de ver tocar y excitar a su esposo era exactamente lo mismo que ocurría cuando él la acariciaba y ella aún penosa no se atrevía a participar de lleno nublada ante el arrugamiento de sus manos sobre el cuerpo de su marido que al mismo tiempo encendía tan efectivamente los ardores en ella misma la mano de Terry no guiaba más la mano de Candy ella con total libertad manoseó a placer observó con detenimiento y fascinación la forma y constitución del miembro de su esposo en su curiosa y fascinante exploración en la fricción de los movimientos repentinos de arriba a abajo notó que el cuerpo de él vibraba y se tensaba subió y bajó la mano a través de toda la vasta longitud repetidamente arrancando jadeos y temblores a su esposo que yacía en el lecho convulsivo atrapado por caricias del tacto de su mujer Candy no podía dejar de acariciar aquel lugar sus secretos se le estaban develando estaba ansiosa de conocer más con su otra mano acarició la túpida bellosa y tal caricia le fue tan placentera a ambos que ella jugueteó con el cuerpo de su marido como una niña embelesada ante tan hermoso regalo recordó entonces que lo había comparado con un minino precisamente eso parecía Terry bajo su toque un lindo e inofensivo minino contoneándose frente a ella para seguir siendo acariciado notó entonces mientras se deleitaba viendo transfigurado el rostro de su esposo ante atrevidos toques de una considerable humedad mojaba su mano y volvió la vista hacia el sur ese suceso le trajo nuevas revelaciones la pegajosa humedad hacía más fácil el recorrido por todo el miembro masculino dándole más sensibilidad dueño de sus afectos cada nuevo detalle era aún más emocionante Candy miró lo que sus manos podían provocar ver esa cristalina humedad en pan en pan ella tenía ese gran secreto en sus manos estaba sorprendida de lo que estaba logrando el efecto que tenía sobre Terry esa cristalina humedad en pan y luego mucho placer en paparra la excitó tremendamente y con más impetu jugueteó con el miembro erecto sintiendo tan contundentemente ese mismo efecto húmedo en su propia intimidad que ya le era tan familiar sin saber por qué razón deseó ardientemente probar el pene húmedo y palpitante de Terry con la punta de su lengua asustada ante el pensamiento se detuvo en seco y fue consciente de que estaba tan excitada como lo estaba él Terry se dirigió de inmediato y una nueva tonalidad brilló en sus ojos tornasol el semblante le pareció a Candy tan bello y tan intimidante a la vez Terry volvió a atrapar su mano y la condujo a ese lugar en que antes estaba ocupada con maestría la soltura le mostró el ritmo y la forma en como quería ser acariciado abrumada y a la vez curiosa no se opuso a sus deseos mucho menos al ver las reacciones provocadas la excitación la excitación en aumento cuando él tocó con su otra mano el cuerpo de Candy en ese sitio que ya clamaba por ser ocupado Candy incapaz de oponerse a las caricias y atrapada en el sensual intercambio de amor no soportó más la tortura que su vientre y los dedos de Terry le provocara se separó de él hincados como estaban Candy se volvió le dio la espalda y se inclinó pegándole los glúteos en su pelvis el ardor era atroz y exigió fuera sanado Terry totalmente excitado por lo que acaba de ver y complacido ante la silenciosa petición de su rebelde abazona no la hizo esperar la tomó por las caderas e introdujo sirvemente su pena en el sexo húmedo y palpitante la visión del dorso de su esposa la espalda blanca mostrándole a él toda su gloria el trasero redondo las caderas moviéndose febrilmente ante la incesa incesante bamboleo los llevó a otro nivel nunca antes conocido Terry no dejaba de embestir con toda su furia mientras ella no podía dejar de levantar con fuerza sus caderas para sentir más estaba sobrepasada por una fuerza que desconocía sin embargo era deliciosamente deseable Terry se echó con peto hacia adelante poniendo sus manos muy cerca de la de Candy cubriéndola completamente con su cuerpo ella levantó aún más su cadera y él estiró hacia atrás las piernas entrando profundamente en el cuerpo femenino Terry sorprendido ante la audacia de Gandhi no tenía ni que reclamar nada simplemente estaba vencido ante su mujer que estaba despojando todo el tabú para entregársele y buscar el acople perfecto para que la unión de sus cuerpos fuera total al alcanzarlo el momento cumbre no tardó en llegar por primera vez Terry no se reprimió y dejó todas sus fuerzas y ansias desatadas en aquel encuentro tal como deseó hacerlo siempre por su parte Candy igualmente se dejó ahogar en las aguas de total erótica morbosidad conociéndolo en carne propia lo que sucede cuando los instintos básicos se apoderen de la mente y el cuerpo alentado por el corazón sin gota de lucidez y con la conciencia nublada la rienda suelta a los deseos más prohibidos más reprimidos en el subconsciente el encuentro amoroso es cuestión de piel solo cuestión de dos desde ahora y para siempre ese sensual morbo no sería secreto para ella ni para Terry el resultado de esa noche fue un entregar y recibir de placer puro en su forma más cruda y primitiva todo aquello recubierto de amor palabras y juramentos deliciosamente atrevidos que igual que las caricias eran un detonante para el alma el alma enamorada que cada vez más exigía desfogue de sentimientos a través de la unión física los deseos reprimidos por tanto tiempo fueron liberados en lo más lento que sus corazones enamorados y sus cuerpos deseosos de conocerse les permitieron ambos deseaban todo en una sola vez pero era demasiado amor demasiado deseo para ser liberado en una sola noche como había dicho Candy irían paso a paso lento como pudieran soportar descubriendo infinidad de secretos que aún guardaban nuevas formas de pronunciar sus nombres nuevos sabores y olores nuevos gestos de placer en sus rostros las siluetas de los amantes a la luz de la chimenea se unían en danza de amor hasta volverse una sola la humedad de los cuerpos su sudor los besos interminables las caricias suaves y salvajes caían sobre sus cuerpos como torrencial lluvia de verano empapándolos con nuevas certezas con un amor renovado este que siempre desearon sentir desde que fueron conscientes de haber entregado ya su corazón al otro Candy y Terry se perdieron en un paraíso que era solo para ellos se amaron con ardor con ilusión entregándose completamente a los instintos básicos entre jadeos y gemidos temblores involuntarios de cuerpos perlados de sudor los juramentos de amor eterno por parte de los dos se escucharon a lo largo de toda la noche las revelaciones eróticas de sus cuerpos los sorprendieron gratamente Candy siempre creyó que Terry sería exactamente así arrebatado exigente irreverente pasional para encarar la vida muy apasional para el sexo demasiado apasional pensó ella así había vivido la vida límite de las restricciones y más allá siempre a la izquierda siempre rebelde intenso casi fúrico ese era el carácter de su esposo y en el lecho era exactamente igual elevado claro al máximo exponencial posible y lo adoraba por todo eso por ser valiente desprendido decidido no le importaba el mundo sino lo que él deseaba y para su fortuna la deseaba ardientemente a ella soy tu dueña eres mío siempre lo has sido dijo ella mientras se abrazaban uniéndose hombre contra mujer restregándose violentamente fundiéndose el uno con el otro derramándose mutuamente mezclando sus almas en aquel húmedo intercambio el génesis el inicio de la vida dos almas se convierten en una y dan como resultado la existencia de un nuevo ser a través de la unión física lo confieso Candice estudia tus pies dijo Terry descansando ya sobre el pecho de su esposa mientras su respiración envolvía en el ritmo normal lo que tuvo capida eso haré sin antes conocer el paraíso de tus brazos me tenías en tus manos ahora que me has regalado la gloria de tu cuerpo las caricias de tu ardoso arrebato me tienes como un imbécil amándose sin poder saciarme de ti estas ganas que me comen las entrañas de día de mucho tiempo por tenerte por hacerte mía una y otra vez amo hacerte sentir mujer mi amor no sabes lo que has hecho hoy me pones como un loco te escucho gemir la forma en como me tocaste soy tu esclavo mi amor orgulloso estoy de serlo y no me avergüenzo en lo más mínimo cuando te escucho gemir quiero provocarte más y más hasta hacerte estallar conmigo dentro de ti Terry no digas más te molesta escuchar lo que siento no me molesta me provoca sensaciones maravillosas en el vientre al escucharte hablándome de esa forma me haces desear tenerte muy cerca susurro ella entonces la hermana Grey tenía razón en que dijo ella incrédula ante el tema que escogió Terry en semejante momento en que los rebeldes de San Pablo el altanero e indeseable hijo del duque Granchester y la incorregible huérfana Andri son tal para cual estoy de acuerdo con eso Candy sonrió salud por la hermana Grey dijo Terry con solemnidad salud contestó Candy y con que brindamos solo hay leche fría Terry se corrió a su costado y se acomodó al lado de su esposa tranquila que la leche me recarga ya lo sé yo quiero beber el licor de tus labios amor mío es el más delicioso y fino que he probado y no me importa si me hago adicto a él dijo besándola creo que ya lo soy pecosa desde la primera vez que te probé la elección señor Granchester pero prefiero un licor denso con cuerpo un licor muy cargado de nuble gris sentido del primer trago Terry sonrió complacido sabía que se refería a él sabes que me enloquecen tus labios engreído me marean más que la champaña con el buquet más fino es una sensación maravillosa y mucho más placentera que me hace desear beber más y más creo que también soy adicta a ti salud mi amor salud señora mía oye no beba demasiado dijo él con burla no me reprimas Granchester no ahora contestó ella besándolo bebieron de sus labios hasta quedar satisfechos recostando sobre los cojines al lado del otro abrazando y exhaustos cobijados por el dulce calor de su amor y de la chimenea arropados con las blancas colchitas y esperaban ver el amanecer como habían prometido Terry yo creo que es mejor que no tomes leche Maritz ahorita sí porque tú vaciaste demasiada leche en mí y quieres recargarte no señor qué cosa solamente quiero disfrutar y beberte todo lo que tu cuerpo me ofrezca sí esperaban ver el amanecer como habían prometido Candia corrocada en el pecho desnudo de su esposo él acariciaba su risada y alborotada cabellera induciéndole al sueño ya de por sí los tenía atrapados las caricias eran tan suaves y placenteras que estaban a punto de cerrar los ojos de cansancio después de una noche frenético desbordado amor quedé cansado lo sé Terry yo también increíble ¿no mi picosa? sí ¿no romamos? mira Candy el alba está a punto dijo él señalando hasta la última ventana de la cortina estaba corrida lo logramos Terry logramos ver nuestro primer amanecer juntos después de una noche tan especial como prometiste misión cumplida cariño y por partida doble dijo él besando su frente descansemos ahora fue una noche larga llena de emociones también fue muy especial para mí sucedieron cosas que no me esperaba sí sea lo que te refieres ni yo misma puedo creer que haya ocurrido ¿te arrepientes? dijo él con voz dudosa no en lo absoluto fue una experiencia maravillosa que apenas puedo creer que yo haya sido capaz de amarte de esa forma hice lo que sentí dijo ella apenada Candy sí Terry él con toda la emotividad del momento y con el encanto de su belleza su bella voz le cantó al oído yo tengo de tus ojos los destellos tengo de tu voz la melodía soy tu dueño de las mías de tus cabellos tu boca es la fuente de la vida contigo la inquietud de la laguna contigo el temblor de los volcanes pues eres para mí claro de luna y eres el bandaval de los huracanes tengo contigo todo Candy y te amo te rí eres increíble Candy levantó la vista para encontrarse con unos zafiros respaldecientes ojos de amor no pudo detener las lágrimas ante tan hermosas frases y bella voz que las interpretó también te amo mi amor más que mi propia vida y no sabes cómo me enloquece tu voz cantas como los mismos ángeles acaso eres un ángel caído del cielo dijo ella conmovida ante las lágrimas resbalaban por sus mejillas los ojos de Terry estaban cristalinos húmedos habían esperado tanto para estar así juntos piel sobre piel completamente enamorados uno del otro sentir el corazón desbordarse con cada palabra de Terry no pudo contener más su emoción y una lágrima traicionera rodó por su mejilla hacia su cien Candy se levantó un poco y con sus labios limpió el rastro húmedo que dejó la lágrima más sincera cargada de mil emociones llena de amor puro que jamás había visto en los ojos de Terrence no dijo nada para no incomodarlo sabía que las acciones valían más que todas las palabras del mundo tratándose de Terry volvió a recostarse en su pecho te digo un secreto dijo ella entrelazando la mano con la de él dímelo tu madre tenía razón sobre qué respecto a los varones de Grant Chester así cómo puedes estar tan segura dijo el divertido ante la confesión de Candy solo tengo que mirarte eres un hombre bello Terrence muy guapo tremendamente irresistible deseable un caballero en toda la extensión de la palabra un amante dulce y cariñoso además ardiente y fogoso ¿todo eso? sí tus padres hicieron estupendo trabajo contigo al concebirte así ¿en serio? dijo él entrepenado y gustoso con una sonrisa satisfecha se dibujó en sus labios y además ¿no te da vergüenza cantarme? no Terry tenía debajo de la almohada la armónica Terry es que lo que pasa es que yo me cargo la la armónica para todos lados y pues a veces cuando soy triste pues toco la armónica y la guardé debajo de la la almohada porque no sé de pronto algo como esto iba a ocurrir eh Terry tenía todo fríamente calculado ¿todo eso? sí ¿en serio? dijo el ente apenado y gustoso una sonrisa satisfecha se dibujó en sus labios eres mi príncipe azul no cambiaré nada de ti bueno quizás te quitaría un poco lo majadero presumido y arrogante oye esas palabras son del elegante jajajaja es verdad es la típica descripción de Archie sobre ti pero no lo haría no cambiaría nada de ti ¿sabes por qué? ¿por qué? porque así te amo eres perfecto Terry perfecto para mí amor Candy se acorrucó y acomodó golondrina en su tibio nido después de un arduo viaje se cobijó entre los fuertes brazos que la aprisionaban y con una sonrisa en los labios cerró sus cansados ojos verdes Terry acarició su rostro con ternura le encantaba oír aquellas palabras en la boca de Candy así como siempre imaginó que sería tú también eres perfecto cariño perfecta para mí musito muy quieto besó su frente y se acomodó en el nido tibio que eran los brazos de su amada mujer de su vida como dos colondrinas se quedó dormido prácticamente estaba plácidamente ni los tibios rayos del sol turbaron el aura de tranquilidad que ahora lo rodeaba ni siquiera había espacio para un mañanero los días en la villa Grandchester fueron dulcemente salían de vez en cuando al pueblo a recorrerlo por puro placer o la compra o la compra de víveres parecían dos chiquillos paseando en la plaza principal correteándose entre la multitud en el mercado dos locos enamorados besándose en cada esquina caminaban una esquina avanzaban tres pasitos otros tres cuartos pasos cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez pasos Terry me besas cada esquina claro mi pecosa mi tarzán con becas se besaban en cada esquina visitaron la escuela de verano en aquel momento estaba cerrada habían pospuesto la visita al lago por una tarde que fuera cálida y almorzar allí pero hasta ahora conforme los días avanzaban el clima era más frío cada vez Mark con dieciséis años cumplidos los mismos que tuviera Terry cuando secretamente cortejaba a Candy estaba discutiendo airadamente con su madre porque quería casarse a petición de Candy al ver a la señora Wilkins tan mortificada Terry habló con el chico se dio cuenta que aún siendo tan joven estaba muy enamorado de una jovencita del pueblo hija de unos granjeros los chicos estaban decididos a huir si no les permitían casarse en vista de eso Terry y Candy convencieron a la señora Wilkins que era mejor darle su permiso y bendición a perder su único hijo y al fin y al cabo él tenía un buen empleo por el cual ganaba bastante bien para mantenerse a él a su madre y a su futura esposa con algo de solvencia su trabajo con los Wilkins los kilts era fino bien reconocido cada vez mejor remunerado ellos trabajaban haciendo kilts Terry les ofreció un mejor sueldo por cuidar a la propiedad y mantenerla en óptimas condiciones ese ingreso extra les vendría muy bien Terry y Candy ofrecieron ser los padrinos del singular enlace y presentaron la villa para que los chicos se casaran volviéndose el enlace un gran acontecimiento y que la legendaria mansión fuera abierta al público motivo por el cual medio pueblo asistiría Terry mostró todo su apoyo al chico que se ganó su empatía siendo un joven suelo fue lo más cercano que tuvo un familiar o hermano menor cuando habló con él de hombre a hombre se dio cuenta que en realidad el chico estaba muy enamorado como él lo estuvo de Candy a su edad la forma en como se expresaba el chico esa chispa en los ojos y la esperanza de un buen futuro al lado de su mujercita conmovieron al actor decidió apoyarlo para que no cometiera una locura y se alejara de su madre a quien lo adoraba muchísimo pero estaba resuelto a dejarla si ella no le permitía casarse a Terry lo inundó la nostalgia al recordar que él también acudió a su padre desesperado buscando ayuda para Candy y él se la negó alegando mil tonterías y dudando del buen nombre de su ahora esposa Mark no tenía padre desde hacía muchos años atrás era huérfano sobrevivían solo él y su madre Terry recordó como del pasado envidió esa reacción esa relación tan unida de su madre e hijo que aún en medio de la pobreza y la distancia estaban siempre juntos y felices sabía por experiencia que el amor y cariño de una madre no tiene igual él no quería que se separaran ahora solo por seguir rumbo natural de la vida cuando un hombre elige a su compañera Terry habló seriamente con él y lo respaldó leyó su apoyo moral y también económico aunque camufleando no iba a darle limosnas iba a pagar por un trabajo sabía que ese ingreso que le ofrecía le vendría de maravilla tranquilizaría a su madre al ser un sueldo fijo por parte de Mark todo estaba listo ahora solo faltaba una cosa lo más importante estar seguro de que la novia deseara lo mismo que el atolondrado novio esa tarea se la delegó a su esposa Greta era una chica vivaz y jacarandosa natural y divertida no temía el trabajo del campo y era linda como una ampola en primavera siempre sonriente y alegre fresca educada que no por ser una chica de pueblo era mal portada aquella jovencita lo traía loco a Mark habían mantenido una linda relación de novios por casi tres años apenas despertando la pubertad los jovencitos se hicieron inseparables sus padres veían con buenos ojos esa tierna relación lo que no les parecía era que siendo aún muy jóvenes se unieran en matrimonio Candy no pudo y no dudó del amor de Greta por Mark ella también se vio reflejada en la arrojada chica al estar tan dispuesta a seguirlo al fin del mundo con tal de no separarse de él le dio mucha nostalgia conocer su historia de amor los chicos no tenían nada que perder se amaban y sabían trabajar en lo que les gustaba no había gran problema al final sus familias terminarían aceptando su unión por el amor de ellos la soledad y los estereotipos no estaban en su contra incluso era común que los jóvenes se robaran a sus novias para luego volver a los pocos días directamente a la boda y a la fiesta con la aceptación de sus familias quizás no era lo ideal pero en el campo esa era una costumbre muy vieja y válida no fue lo que les tocó a Terry y a ella vivir tuvieron que vencer miles de obstáculos antes de poder estar juntos con sincero cariño fueron como padrinos de los jóvenes novios sin antes de la ceremonia ceremoniar a Mark tendría que rendirle cuentas a su hermano mayor sobre su comportamiento para su esposa y madre las lágrimas de la señora Wilkins no se hicieron esperar al oír a Terry hablándole de aquella manera a su hijo como si en realidad se tratara de su hermano mayor a falta de progenitor Mark nunca pudo disfrutar de la presencia de un padre durante toda su niñez y adolescencia tampoco tuvo la compañía de un hermano más que la del patrón de la casa que visitaba la villa algunos veranos Terry nunca se comportó como un niño como si él fuera el patrón nunca subajó el jovenzuelo más pobre y desarrapado que cualquier otro del pueblo el hijo del prestigioso sastre de Kiltz de quien heredó la maestría para seguir con su legado Terry no sabía que su madre era una de las cocineras del colegio San Pablo siempre veía al niño solo y creyó que era un huerfanito que mendigaba por los alrededores de la villa el chiquillo le platicaba que su madre trabajaba en Londres y que él estaba al cuidado de unos ancianos que lo alimentaban pero al juzgar por la apariencia del chiquillo tal parecía que vivía como un animalito salvaje y que la historia de su madre era solo un cuento que el chico inventó Terry desde el primer momento congenió con su pequeño amigo cuando éste sin ningún tipo de servilismo hacia él por ser el dueño de la enorme mansión de Grimball se comportaba y conversaba con total naturalidad como si fuera su igual ese era el tipo de personas que se ganaban el afecto y respeto del hijo del duque de Inglaterra cuando la managre castigó a Candy sin vacaciones con tal de ayudar a la humilde cocinera que por causa suya debía permanecer en el colegio para atenderla buscó a Terry dispuesta a arrodillarse para suplicar que la ayuda y ella a su vez contribuir a que madre e hijo estuvieran juntos Terry jamás se imaginó que al auxiliar a Candy sin la necesidad de pedirlo siguiera a la sola mención del inventor de que a Candy le urgía verlo él sin pensarlo movió los hilos con su influencia para sacarla de su castigo pues alevoso como siempre él tenía otros planes de las vacaciones pero junto a ella al darle trabajo en su villa a aquella mujer jamás imaginó que por causa de su revoltosa rubia y el destino fuera a juntar madre de hijo en su propia casa grande fue su sorpresa al llegar a Greenval y darse cuenta que aquella mujer menuda y agradecida con él fuera la madre de Mark y que el chiquillo todo el tiempo dijo la verdad eso estrujo fuertemente el corazón de Terry y les permitió vivir en la villa de la casa de servicio les ofreció a los Wilkins el trabajo de cuidar la propiedad de forma permanente para que ya no se separaran más Terry conmovido por el gran cariño que la madre e hijos se profesaban aún en la distancia su añoranza de estar juntos y porque necesidad tenía de vivir separados el uno del otro para poder sobrevivir fue otro de los sucesos que cambiaron su alma lo prepararon para el encuentro con su madre esa sensación de envidia al ser testigo del amor maternal de una madre hacia su hijo sentimiento que él a sus 16 años no conocía le causó una especie de sentimiento de airado reclamo contra su propia madre desquitando todo su coraje y frustración con la oveja 63 a quien llamó Eleanor sin saber todo lo que ardía en el corazón de Terrence Candy fue testigo de aquel suceso notando en Terry una faceta algo perversa y obscura de corazón sensitivo e intuición femenina de Candy pudo ver que Terry ansiaba con todas sus fuerzas estar cerca de su madre cuando presenció aquella horrible disputa entre la actriz y su hijo no pudo soportar que Terry la hiciera la hiriera sabiendo perfectamente que él deseaba todo lo contrario hasta ese momento Candy ignoraba la situación de Terry con su madre pero gracias a ella y su intervención a sus sentidas palabras de su propio sentimiento de orfandad su súplica para que se reconciliaran que olvidaran el pasado el pasado regresa y empezaran de nuevo derrumbaron la barrera que separaban madre e hijo regalándoles sin saber una segunda oportunidad demostrándole cuánto se necesitaban todo eso y mucho más Terry se lo debía a Candy era una de las muchas razones por las cuales se amaba la amaba y se instaló en su vida como entra la brisa fresca por la primavera airando inundando de aromas nuevos las humedades habitaciones al mismo tiempo salió el sol en su vida que había estado llena de sombras Candy miraba emocionada la actitud protectora y paternalista de su joven esposo hacia Mark eso era lo que más amaba de su marido que aún trataba de ocultar era un ser sumamente sensible de corazón noble y un buen ser humano a pesar de todo lo que le tocó vivir en su niñez y juventud adoraba a Terry y le pareció presenciar una misión del futuro a su esposo adiestrado a su hijo antes de la boda dándole consejos infundiéndole confianza ante los atroces nervios del novio apoyándolo estando al lado a todo momento sonrió para sí misma antes acariciaba con su mano su abdomen una sensación de felicidad y plenitud la envolvían un cosquilleo casi imperceptible en lo más profundo de su vientre que antes no estaba allí la estremecía entera arrancándole una sonrisa era demasiado pronto ¿sería posible? el momento de la ceremonia llegó Mark y Greta quedaron unidos en el matrimonio con el permiso de sus padres la recepción fue linda la bella Granchester lució en todo su esplendor como en los viejos tiempos llena de luz música y gente feliz los presentes comentaban que por primera vez la villa era abierta al pueblo y todos conocían que su propietario el hijo del duque era todo un caballero y un gran señor a la par el duque era todo un caballero y gran señor a la par de su bella y joven esposa quien era anfitriona muy cálida una perfecta dama americana para un perfecto caballero inglés después de esos días ajetreados con la boda regreso la paz habitual la calma y el amor la vida de los recién casados dueños de la villa al vagar por la casa jugar al escondite con las luces encendidas con las luces apagadas persiguiéndose enamorándose y besándose sin descanso que más podrían hacer dos jóvenes enamorados y recién casados atrincherados en una enorme casa a causa del clima lo más lógico por supuesto disfrutar de cada momento y cada rincón de aquella enorme mansión a su antojo para luego terminar cerrando con broche de oro el día tendidos desnudos y repitiendo las caricias más audaces una y otra vez hasta perfeccionar la técnica sobre su cálido lecho al fin el frío dio algo de tregua y el sol brilló en lo alto a pesar del viento del norte candy se levantó temprano se vistió y salió sin despertar de él buenos días señora Wilkins mi esposa salió buenos y cálidos días señor sí mi lady me dejó un recado para usted aquí está ella le pasa un sobre cerrado gracias Terry vuelve a la casa y lo abre con rapidez en cuanto no te levantes te espero en el lago tenemos un picnic pendiente ¿lo recuerdas? hoy es un día cálido perfecto para cumplir ese deseo te espero cariño Terry sonrió claro que recordaba que aquella alguna vez le invitó a que fueran a un picnic y más que pudieron hacerlo el día se antojaban de buen semblante se cambió rápidamente por ropa de montar más cómoda y accesible para un picnic en el bosque había dormido ya que su vida junto a Candy se había vuelto más nocturna pasaba el mediodía salió a toda prisa de la casa no tenía idea de si Candy tenía mucho esperándolo se internó en el bosque y caminó por toda la vereda hacia el lago sabía exactamente dónde encontrarla aún sin que lo especificara en su recado y efectivamente ahí estaba ella recostada en el pasto sobre una frazada con una canasta de viandas a un lado y el caballo de los Wilkins pastando no muy lejos de allí atado a un árbol llenándose el estómago de pasto hasta asociar su hambre se acercó más y entonces sonrió maliciosamente pecosa endemoniada vas a volverme loco musito se acercó a ella sin hacer ruido la visión de su mujer recostada con los ojos cerrados arrullada por el sonido del cantarín lago y silbidito del viento pasando entre los juncos enfundada en ese ajustado traje blanco de montar que lo hizo babear allá en Pittsburgh le pareció una imagen tan sexy de su linda esposa iba a darle un tremendo susto pero el sorprendido fue él sé que estás ahí aunque te quedes inmóvil sé que estás por ahí como supiste si no hice ruido dijo el frustrado acercándose a ella mi amor olí tu presencia desde que venías por la vereda te haré sorprendido miró hacia el sendero estaba a varios metros no era una distancia considerable pero le pareció exagerada su respuesta se sentó junto a ella sobre la manta no crees que exageras querida está bien que te soy irresistible pero olerme de aquí juro que me duché antes de venir dijo el divertido cariño puedo olerte desde que entras a la casa y yo estoy en nuestra habitación y no no es porque apestes apestes al contrario tu olor me es tan atrayente además mi corazón me avisa cuando está cerca siempre lo ha hecho y hasta hoy nunca se ha equivocado Andrea Beruti Terry se quedó mirándola sin argumentos para rebatirle sabía que ella tenía razón la imagen de Candy le pareció más bella que nunca su cabello resplandecía con el sol como los hilos de oro alborotándose con el viento fresco su piel antojaba terza suave deseable sus labios rosados y apetitosos con el humectante labial con sabor a fresas que usaba por el viento frío sencillamente besable Terry creyó estar perdiendo la razón cada día veía más bella a Candy descubría algo nuevo diferente que le hacía lucir perfecta era oficial definitivamente estaba volviéndose loco de amor por su esposa comenzaron una plática casual comieron el almuerzo sencillo que Candy preparó se acomodaron junto al otro ella recargándose en su hombro como lo había hecho en el colegio el día del festival recordaron las memorias vividas en verano vibrante y lejano ahí mismo en Escocia sus amigos sus enemigos las travesuras cometidas el aeroplano los chicos las pláticas personales de Terry y un futuro prometedor en el teatro el primer beso justo en aquel lugar donde se encontraban ahora volvieron a emularlo pero esta vez de mutuo acuerdo con algunas deliciosas variaciones Terry la tomó por el cuello y se inclinó recostándola en la manta la besó largamente y mordiéndose los labios chupando y jadeándose besar por ella a su antojo y placer se detuvieron porque el cielo se oscureció de súbito las nubes con augurio de tormenta tapaban el sol interminentemente y la oscuridad comenzó a cubrirlo todo Terry montó primero tendió la mano de Candy quitó del pie el estirbo para que ella apoyara al suyo y la ayudó a subir ella se sentó al lado y la canasta con la manta inferior frente a ella Terry agitó las riendas y condujo el caballo en dirección con Terry a la villa ¿estás cómoda? sí ¿a dónde vamos? ya casi oscurece quiero dar un paseo a tu lado dijo él con voz enronquecida Candy cerró los ojos y se dejó llevar sus mentes inmediatamente recordaron una escena muy parecida protagonizada no hace mucho sus cuerpos despertaron ansiosamente al friccionarse con el movimiento de la cabalgata el trasero firme y suave ensanchado de Candy chocaba frotándose suavemente en la ingles de Terry haciendo que él recuerde aquella competencia juntos y la excitación presente los transportara otra vez a ese pedazo de cielo que era solamente suyo Terry la tomó por la cintura y la apretó contra su cuerpo un poco más arrancando un suave jadeo de su esposa imprimió más velocidad de galope nunca imaginó que él sería la reacción de Candy Terry detente por favor ¿por qué? ¿pasa algo? necesito bajarme no cariño arroja la canasta la dejó sin bajar a velocidad de atrote arrojala es de la señora Wilkins dijo ella sintiendo que la bruma de la pasión volvía a atraparla sintió temor en las fuertes reacciones que dominaban rápidamente su cuerpo esta vez no había meta que pusiera freno a los ardores ya desatados de Terry y ella Terry estaba como un rascacielos estaba como Matrix recargado le compraré diez ¿diez? esa arrójala ya dijo el excitado le compraré cuarenta pero suéltala Candy turbada ante la situación no supo en qué momento lo arrebató la canasta de las manos y la arrojó al pasto quedando muy atrás lo que la trajo instante presente fue la poderosa mano de su esposa agarrando su muslo con fuerza y separándolo para que ella quedara sentada ahorcajada sobre la montura igual que él una vez acomodada como él lo deseaba imprimió más velocidad se pegó a ella como en aquella ocasión Candy pudo sentir la fuerte y dura elección de Terry amoldándose perfectamente a su cuerpo brotándose contra su trasero e incesantemente la humedad de su interior brotó con rapidez y sin poder contenerse más comenzó a jadear con ansiedad Terry pegado a su espalda besó su cuello y lamió su oreja haciéndole estremecer se aferró a su cintura y apretó la cadera haciendo sentir a su mujer lo que su cuerpo le provocaba no necesitó mucho esfuerzo el vaivén del galope hacía maravillas deliciosas en sus cuerpos Terry detente dijo ella jadeante y excitada que te detengas digo baja la velocidad terrestasiado por la cabalgata bajó un poco la velocidad ante los airados reclamos de Candy el caballo casi se detuvo cuando sin saber cómo fue que lo hizo Candy se volvió sobre la silla hasta quedar frente a él se aferró su caballo a su cuello para no caer rodeó con sus piernas en la cadera del hombre y lo besó desesperadamente tratando de moverse sobre la leiciosa y dura erección de su marido en un acople perfecto la humedad emanó de ambos cuerpos desesperación ansias locas deseo transpirando por cada poro de la piel Terry la tomó por la cintura y la restringó contra él haciéndola jadear los cuerpos quedaron pegados uno contra otro en perfecta armonía la ropa nunca se hervó tanto como ahora Terry completamente dominado por sus impulsos básicos y por la forma en que Candy lograba enloquecerlo al punto de olvidar su propio nombre en breves instantes de conciencia se sintió satisfecho de comprobar que Candy le pasaba exactamente lo mismo estaba dominada por el instinto sexual como nunca antes era piel deseo puro e instintivo arrebataba urgencia de dar satisfacción a los ardores que consumía tomó las riendas de el equino comenzó un suave trote al principio haciéndolo a que la experiencia creciera en deliderante sensaciones frotándose repetidamente y sin pausa uno contra el otro consensual cadencia Terry la apretó con fuerza y detuvo el caballo si perdía el control que sabía que estaba a punto de hacerlo si avanzaban más con rapidez podían caer tan exótica postura de lastimarse si apenas podía mantenerse era imposible y arriesgada posición sobre el caballo a esa velocidad apenas se detuvo soltó la rienda y tomó a Candy de los glúteos contraídos y oscilantes por la excitación bajo de un salto el caballo caminó con ella sin dejar de pegársela y besarla se alejó del caballo y sin aguantar más se echó sobre ella bajo de un árbol rodando por el pasto seco entre lanzándose con desesperación luchando por estar lo más cerca posible el uno del otro la necesidad de unión de sus caderas era una batalla que ninguno de los dos estaba dispuesto a perder el cuerpo masculino fornido vigoroso fuerte ganó la batalla al quedar encima de la chica presionándola con el peso de su cuerpo exactamente ahí donde más deseaba conectarse sin gramo de razón en la mente el cuerpo desbordándose dominando por las hormonas palpable en cada centímetro de sus ansiosas anatomías un deseo atroz jamás experimentado ante por los dos se apoderó de sus cuerpos llevándolos a despertar a una nueva experiencia marcada por el instinto básico del coito y de la posesión inmediata e iraplazable un deseo casi animal donde el cuerpo se consumía en llamaradas y necesitaba desahogo inmediato una especie de ardoso dolor clamaba a gritos de ser extinguido una eyección de amor dura aplicada vigorosa y repetidamente era indicado para desaparecer aquel mal que los aquejaba con violencia a los dos Terry tenía bajo su pantalón el antídoto listo para ser aplicado quiero poseer aquí mismo ahora decía él cegado por el narcótico efecto que el cuerpo de Candice producía pero hacía demasiado frío dijo él con un hilo de cordura mientras abría con furia el saco de montar arrancando el primer botón se detuvo en su arrebatado asalto si no se detenía la tomaría ahí mismo pero en ese no era el deseo de Candy no te detengas por favor fue casi una súplica no te separes de mí Candy estaba totalmente perdida ajena al tiempo y al lugar se prendió de Terry para que no se le ocurriera separarse de ella no sentía frío sino una hoguera quemándola entera se abandonó por entero al goce que le produjo la existente cabalgata Terry miró como su mujer no podía ni quería poner freno a lo que sentía debía satisfacerla y apagar el incendio que él inició en ella desde el principio estaba más que listo y dispuesto a apagarlo no me separaría de ti ni muerto cariño le susurró arroído acto seguido se apoderó de su boca ella se prendió en su cuerpo con más fuerza los tacones de las botas de hominar de Candy encajándose en su trasero espuleleándolo lo encendió la sangre como chispa directamente al polvorín comenzó a frotar su ingle contra la de ella provocando que la rubia gimiera cada vez más y más terigratamente asombrado pudo percibir sobre la suave tela de ambos pantalones de montar a su pene siendo acogido con grato por la anatomía femenina completamente dispuesta a recibirlo puedo sentir la ligera hinchazón de ese monte con un nombre de diosa del que era amo y señor abrirse cada vez más dándole libre acceso acogiéndolo rogándolo para que el sitio de honor fuera ocupado la gran humedad traspasó barreras de la ropa se hizo evidente la sensibilidad ante la tibieza de los sexos palpitantes era lo más nítida las pulsaciones eran feroces intentando unirse desesperadamente Terry comenzó a gemir a la par de Candy completamente excitado ante la eufórica experiencia nunca había sentido algo igual y ver a Candy en ese estado convulso involuntario exigiendo mucho más lo volvía loco Terry Terry ¿qué me está pasando? Candy no lograba entender lo que era lo que se había apoderado de ella no tenía la fuerza para evitarlo ni deseaba hacerlo al contrario deseaba con toda su fuerza sentir más aunque los estremecimientos más fuertes le causaban temor temor de sí misma temor de morir de felicidad temor de dar la bienvenida al amor sexual que llevaba de golpe era tan abrumador lo que su cuerpo sentía que esa era la palabra correcta tenía miedo de sentirse mujer plenamente de liberar todo el deseo que sentía por Terry cariño estamos tocando el cielo juntos es lo mismo que me hiciste sentir ese día le dijo ella entre los apasionados besos le dijo ella entre apasionados besos el día de la cabalgata Poncho era eléctrico recorrió la espina dorsal de Terry ella también sintió lo mismo dijo para sí asombrado sí me hiciste sentir como si jamás en mi vida había sentido sentí que tu cuerpo se fundía en el mío que me penetrabas el alma decía ella con los ojos cerrados adiante simplemente yo no podía parar la confesión se sorprendió a Terry se detuvo un momento para escucharla mejor estaba aturdida abandonada de sí misma sentía el corazón palpitar por todo el cuerpo en las palmas de las manos en la planta de los pies mi vientre parecía quemarse mi piel ardía me sentí viva más que nunca y... ¿y? quería sentir más sentir esto que siento ahora Candy Candy no digas más oh dijo él al límite de la locura es la verdad me hiciste sentir mujer ese día ahora lo sé me hiciste el amor dándole a todas esas personas maldito canalla perdóname no pude resistirlo mi amor y no me arrepiento me escuchaste te veías tan exquisita tan deseable como hoy tu trasero redondo dijo apretándole los glúteos con firmeza con fuerza firme y tan suave me enloqueció ¿no lo entiendes? me volviste loco quería que todos lo supieran que eras mía mía nada más sí lo admito te hice el amor delante de todos ¿y sabes una cosa? también deseé sentir más tu suave concha húmeda y caliente apretándome invitándome a entrar volví a reanudar la fricción contra el cuerpo de Candy tal como lo hice ahora quiero tenerte quiero clavarme en ti cállate por favor cállate cada palabra pronunciada por Terry tenía de deseo y arrebato encendía más la sangre que Candy no entendía por qué solo podía sentir era lo único que podía hacer ahora quiero provocar tu cuerpo que te sientas mi mujer hacerte una criatura Candy quiero dejar un hijo mío dentro de ti vas a tenerme como lobo en celo hasta que eso pase así que acostúmbrate Terry completamente enloquecido por la pasión no dejaba de investir con fuerza la idea de preñar a su esposa nunca había pasado por su cabeza hasta ahora y encontró un detonante un mayor para que explotara definitivamente su ego masculino Terry Terry Candy escuchara aquello los deseos privados de Terry su fúrica posesividad hacia ella su deseo de embarazarla y su abierta confesión de desear hacerla con ella de forma constante y ardosa derrumbó la última barrera de negación en su mente y como un dique que se desborda con furia Candice aflojó el cuerpo y se entregó completamente a los deseos y pasiones de su esposa el desfogue llegó con gran intensidad arrasando con todo haciéndola danzar gritos apagados su cuerpo entero arqueado y convulsó mientras se apretaba más con fuerza a él Terry la siguió inmediatamente mi amor eres mía solo mía no pudo contenerse más y vació todo ese fuego que llevaba dentro vestidos mojados con la respiración arítmica se quedaron así un momento inmóviles bañados en sudor contra el cuerpo relajado y satisfecho con una plenitud en el rostro y una sonrisa traviesa en los labios por la locura que acababan de experimentar regresaron a la villa con las mejillas encendidas los ojos brillantes y una cómplice sonrisa en los labios Candy preparó el baño caliente mientras Terry se aseaba ella recogía la ropa que estaba hecha un desastre así como su cabello totalmente alborotado y enredado lleno de pasto seco las chaquetas sucias y los resquicios visibles de su mutua entrega en ambos pantalones de montar Candy después de asearse salió con las mejillas sonrojadas por el vapor envuelta en su bata color rosa ninguno de los dos había hecho nada acerca de lo que habían vivido juntos en medio de la oscuridad del bosque no podía creer que se pudieran amar de esa manera tan arrebatada sin quitar una sola prenda de ropa sus cuerpos concluyó que la pasión era muy poderosa y una vez desatada era casi imposible retenerla aún más cuando los amantes estaban completamente dispuestos a gozar de ella el clima frío del bosque fue lo único que se interpuso ante la pareja de lobos que se devoraban sin piedad en la completa oscuridad contándole a la luna con sus aullidos de pasión lo mucho que se amaban tú quieres volverme loco ¿verdad? ¿por qué lo dices? porque sé que bajo esa bata rosada estás desnuda acabo de bañarme Terrence dijo Candy con un mojín pero secretamente disfrutaba seducir a Ter él tenía razón era un par de lobos en celo sonrió además no traje mi pijama Annie me regaló una muy linda pero creo que la extravía dijo ella sentándose al filo de la cama y secándose el cabello con una toalla ¿sabía? que él dejaba de hacer cualquier cosa que estuviera haciendo para mirarla en su toilete su mirada de fuego le erizaba la piel y eso le gustaba aunque fingiera que no una como esta Candy se volvió a mirar lo que Terry le mostraba y se sorprendió sí es idéntica como lo supiste es tuya cariño Candy hizo las cejas en señal de asombro en Filadelfia tus guardianes o tus amigas se equivocaron de maleta ¿ellos? se llevaron la mía y yo me quedé con la tuya Candy miró a Terry ¿registraste mi equipaje? sí porque lo desconocí creí que era de Susana ¿sabes? que volví con ella a New York lo hice para cerciorarme y devolverla pero vaya sorpresa era la tuya ¿cómo lo supiste? por tu inconfundible olor a rosas esa fragancia la tengo tatuada en mi memoria desde hace mucho tiempo Candy le sonrió enternecida le tenía en el auto que alquilamos lo había olvidado hasta que revisé ayer aquí está la maleta Terry se quedó en silencio dejó la maleta sobre la cama esperó a que ella le confesara la procedencia del ancestral libro Candy tomó ese equipaje y lo abrió estaba todo en su sitio aparentemente si Terry tenía su bata lo lógico era que había visto el libro de Gerald que estaba justamente bajo la pijama eran esposos se conocían de norte a sur por completo tenía que decirle aunque no sabía cómo fuera reaccionar vi el libro viste el libro dijeron los dos al mismo tiempo se miraron y qué piensas de mí que soy una pervertida claro que no Candy pero no niego que me he desvelado en el suceso pensando qué es lo que tiene y por qué tienes un libro de Kamasutra en tu poder y por qué no es mío de quién dijo él con desconfianza tratando de parecer calmado es de Gerald ¿qué? ¿y por qué lo tienes tú? una noche estaba en su camerino y ¿qué cosa? Candice Granchester ¿qué hacías en el camerino del magucho ese? dijo él levantando un poco la voz los celos nos hicieron esperar estaba ahí con Annie y Patty no estaba sola pero bueno lo estuve cuando ellas fueron al tocador de damas ¿y Gerald? llegó en ese momento ¿o sea que estuviste a solas con él? ya tranquilo no seas celoso vas a dejarme que te cuente o vas a interrumpir cada frase que diga si es así esta conversación será muy larga está bien te escucho dijo el regañadiente no le gustaba para nada que Candy hubiese estado a solas con el mago Terry sabía lo que significaba ser famoso bien parecido acaudalado y además soltero bueno pues ellas fueron al tocador y yo las esperé en el camerino de Gerald y él estaba dando las entrevistas fue antes de nuestro viaje a Filadelfia cuando terminó su temporada en Chicago nos invitó a su último show de ahí fuimos directamente a la estación de trenes curiosé por el camerino había cosas extrañas supongo que excentricidades de magos en la mesita junto al sellón estaba el libro llamó mi atención y me senté a ojearlo Candy ¿te atreviste a husmear en propiedad privada? las malas costumbres no se quitan ni con el paso del tiempo se burló solamente para molestarla sí lo confieso soy una entrometida empedernida dijo ella penada ante la risa burlona de Terry ¿y luego qué? dijo él un poco más relajado pues ojí el libro y me impactó en un principio me dio pena pero luego fui leyendo y me pareció muy bello lo que veía ¿y Gerald? no me digas que se puso a verlo contigo se puso a explicártelo dijo el celoso no Terry claro que no yo estaba perdida pensando ¿pensando en qué? dijo el celoso en ti en cómo sería hacer las cosas del amor entre tus brazos estaba totalmente fuera de lugar soñando despierta contigo hasta que Gerald aclaró la garganta indicándome que estaba ahí y riéndose de la boba de mis ensoñaciones ¿pensabas en mí? dijo el complacido olvidando un minuto los celos tú siempre ocupaste mis pensamientos cuando no estaba trabajando de hecho lo hacía para no pensar en ti pero tenía que parar y descansar comer dormir pero estaba siempre ahí en mi mente Gerald me explicó de lo que trataba el Kama Sutra y me explicó muy bella la ideología hindú o sea que el bendito mago si te explicó dijo el celoso de imaginar a Candy emocionada como siempre por aprender cosas nuevas y al mago imaginando hacer con su mujer las posiciones sexuales del fregado libro ¿y qué más te dijo? ¿trató de controlarse y no cegarse por los celos? que era un estilo de vida una forma de llevar la sexualidad de una manera más sana libre de perjuicios sociales una cultura de ideología donde el amor físico es muy importante tanto para un hombre como para la mujer que juntos pueden alcanzar un estado llamado Nirvana pero que solo se da cuando la pareja está profundamente enamorada como nosotros dos sí ¿y qué más te dijo ese magucho de cuarta? ¿de cuarta? de quinta y de sexta sí de cuarta pues me dijo que si me interesaba estudiarlo más a fondo podría prestármelo ¿qué me lo recomendaba? no podría darme otra idea otra visión del amor y sexualidad y para tu tranquilidad jamás vimos el libro juntos él solo me lo prestó yo accedí porque en ese momento creí que pensé que ya no ibas a volver porque estabas a punto de casarte con Susana necesitaba aferrarme a algo creer en algo diferente encontrar una solución para el gran amor que sentía por ti necesitaba abrir mi mente despejarla ¿me entiendes? me crees ¿verdad? Terry la miró directo a los ojos había en ellos súplica sabía que Candy no sabía mentir su celoso corazón se tranquilizó sintió para que ella supiera que le creía asintió ¿decidiste estudiarlo cariño? dijo él con tomo más conciliador se dio cuenta que ella podía leer en sus gestos y actitudes descifrando lo que pensaba antes de que lo dijera Gerald Bonot ahora entiendo todo le abriste la mente a Candy la preparaste para nuestro encuentro desde días antes por esa razón Candy se entregaba a mí con el alma abierta sin ningún temor ni duda eso te lo tengo que agradecer dijo Terry sacando conclusiones de la forma de amar de Candy tan espontánea y de sí vida había cambiado mucho su forma de pensar y sentir dejó atrás sus miedos y por primera vez ponía sus sentimientos como prioridad para entregarse libremente al momento preciso solo faltaba que él tuviera estuviera cerca para sacudirla un poco y que ella sacara por sí misma todo el amor que guardaba para él si lo leí no todo estuve mucho tiempo solo vi una noche cuando íbamos al tren a Filadelfia y un rato en el hotel antes de que nos reencontráramos tú y yo pero sabes el verlo solo me causó frustración más al verte con Susana esa noche te creí lejos inalcanzable y lo poco que llegué a leer solo me estampaba la cara que yo nunca podía experimentar algo así porque si no era a tu lado no lo conocería nunca pero ya ves pecosa estamos juntos sí y tú Terry lo estudiaste este sí dijo él tartamudeando al ser complicado el mismo cuestionamiento lo híe pero me sucedió algo parecido a lo que sentiste tú creíste que no les permitirías conmigo sí Candy sí creí eso al mismo tiempo me moría de celos porque me torturaba pensar que lo estudiabas para tu futuro esposo y no era yo ¿te refieres a Albert? sí te juro que entre nosotros nunca hubo nada todo fue malentendido Terry y yo lo sé mi amor no tienes que explicarme nada Candy sintió ese malentendido era algo que no deseaba recorgar tomó el libro de la maleta y se encuadernó entre sus manos vaya creo saber por qué razón este libro está en el estado tendré que mandarlo arreglar no es mío y pienso devolverlo Terry se acercó a ella y tomó los brazos da la casualidad señora Granchester que yo soy tu marido y no quiero que lo devuelvas aún ¿te gustaría que lo estudiéramos juntos? dijo él besando su cuello me encantaría dijo ella sin pena pero por ahora no tengo ganas de estudiarlo no quiero estudiar ninguna teoría dijo ella con una sonrisa maliciosa ¿pasamos directamente a la clase de práctica? dijo él devolviendo la pícara sonrisa sí apenas pudo contestar Terry ya estaba sentado en la orilla de la cama abriendo la bata y besando su vientre tal como lo había hecho estaba desnudo bajo la prenda ella se abrazó su espalda lo empujó hacia atrás cayeron los bruces de la cama rodaron un poco hasta quedar recostados cómodamente y comenzó nuevamente el dulce intercambio de caricias el libro que Candy traía en sus manos y su origen en esa alcoba pasó a segundo plano la pasión nuevamente la consumió ambos rodando desnudos por la cama alborotando los cabellos húmedos la calidez de la habitación a causa del lugar encendido hacía posible el placentero estar sin ropa disfrutando de la tibieza que amanaban sus cuerpos en una maniobra Candy quedó sobre el cuerpo de Terry en completo dominio de postura la imagen del cuerpo desnudo de Candy sobre él le encantó su piel se veía dorada con la luz de la chimenea ella complacía ante los gestos de agrado de Terry ya que por primera vez le permitió dominarlo estando ella encima le dio una idea tomó con su mano el miembro viril ya erecto arrancado un jadeo placentero en su esposo ella mirándolo a los ojos para observar las reacciones elevó la cadera y dirigió el pene a su intimidad rozó un poco el monte de Venus con la punta del falo haciendo que los dos vibraran ante el suave y delicioso contacto elevó más la cadera y se hundió en él sin previo aviso jadeo suavemente mientras se acoplaba a la nueva postura las sensaciones eran diferentes muy placenteras tener el dominio total del ritmo e intensidad del coito le agradó de sobremanera y al parecer su marido encontraba esa nueva postura muy interesante Terry mantiene sus brazos cruzados enfadadamente detrás de su cabeza observaba las travesuras que su mujer pretendía hacer ahora que el contacto era íntimo y total no podía mantener las manos quietas bajo los brazos y con las manos completamente libres acarició los senos blancos y redondos hacia unas horas no pudo tocar más allá en el bosque mostrándole a su mujer que no era la única con ganas de hacer travesuras en aquella alcoba los pechos agitaban sensualmente de arriba a abajo con el lindico movimiento del cuerpo de Gandhi sobre el suyo la visión era muy erótica y simplemente no pudo dejar las manos quietas los acarició los apretó los pellizcó los erectos pezones de su esposa que con los ojos cerrados ante tales caricias no dejaban de moverse sobre él Terry ¿sí? ¿te acuerdas que dije en el barco que ya sabía cómo era tu forma de amar? así como lo aseguraba tu madre si lo recuerdo prometiste decirme por qué lo sabías es por esto por montarte por montarme cariño porque en ese momento soy tu semental pura sangre sí porque ese día la competencia me hiciste sentir la mujer sin quitarme la ropa delante de todos y esa noche después que fuimos al bosque a buscar mi sombrero de piel cuando dormía soñé contigo ¿qué soñaste? que entrabas a mi cuarto y me haces el amor primero con la apariencia de Andrea y yo no sabía por qué no podía negarme en sus caricias cuando el duque estaba a punto de tomarme eras tú quien me convirtió en mujer Terry se quedó en móvil mirándole a su mujer tenía razón cuando le dijo que el corazón le avisaba de su pretencia entonces comprendió la lucha interna que Candice esas cuatro noches y tres días en la casa de Bonota por eso confiaba y desconfiaba al mismo tiempo pero por eso se manía ante los galanteos y a la vez lo rechazaba enfáticamente y él creyendo que le gustaban las atenciones de otros hombres era él a quien Candice siempre reconoció como el único amor de su vida incluso el mismo Lacroix se lo confirmó al decir que Candice no hacía caso a sus avances por eso su inocente pecosa le partía sin ningún problema con el pervertido francés porque no los unía absolutamente nada yo el único verdadero amor al que tu corazón reconoce aún teniendo una apariencia distinta se dijo a sí mismo lleno de orgullo la recorrió de arriba abajo deleitándose con la belleza de la amazona desnuda que lo montaba suavemente gimiendo con cada enloquecedor movimiento de su cadera sobre él los ojos entornados oscurecidos las pupilas dilatadas su frente perlada de sudor mordía sus labios con fuerza a momentos entreabiertos para liberar los jadeos que no podía ya contener Candice esquiciadamente hermosa mostrándole a la mujer a la que amaba que había en ella él feliz extasiado aún más por la visión que le estaba regalando la luz de la hoguera y por la erótica confesión de su sueño que él con soble extracción le provocó ¿qué más mi amor? cuéntamelo todo dijo el excitado me dejé amar por ti si no por el resistencia yo también lo deseaba lo anhelaba ser tuya completa me amaste fieramente como en las imágenes del libro me amaste a tu antojo y voluntad y yo accedí a todo lo gocé mucho dime cómo terminó tu sueño quiero saberlo Terry entre las dos manos con las de ella y no te di idea que las palabras de su esposa contándole aquello tan íntimo tuvieran un efecto tan estimulante que lo llevó a cerrar por momentos los ojos e imaginar la escena de la alcoba de Candy tendidos los dos desnudos rodando amándose entrelazándose uniéndose frenéticamente sobre el suave lecho sintió que la sangre le hervía como con solo imaginarlo cómo pudo leerle la mente acaso Candy tenía poderes psíquicos las cuatro noches que durmió tan cerca de ella fue su tormento para no poder transportar la puerta y hacer realidad su deseo al menos ella lo realizó en sueños Terrence volvió a su propia fantasía al escucharla proseguir al final estábamos exactamente como estamos ahora te monté enloquecidamente de deseo ahora lo sé hasta que ¿qué? ¿qué mi amor? dímelo fue tan real el sueño que te desfogaste amor mío sí ella se detuvo y lo miró a los ojos nunca había sentido nada igual tú me lo provocaste lo que sentí cuando te monté junto a ti no se compara fueron dos cosas muy distintas muy intensas pero distintas tú me indujiste esas sensaciones Terry solo tú y gemí tan fuerte apreté mis piernas y me aferré a las sábanas no tenía control de mi cuerpo temí que Andrea me hubiera escuchado sintiendo tan vividamente mi sueño tan real ¿lo ves sabor mío? aún en tus sueños soy tu dueño dijo el orgulloso candle a escuchar la típica respuesta de Terry se mordió los labios retornó su movimiento con más fuerza con más vehemencia con sensual cadencia succionando rápidamente y apretando su miembro de su esposo haciéndole que él jadiera en cada fuerte contracción que lo estaba llevando muy rápido a la cima del cielo ahora dilo dímelo ordenó ella fuera de sí ¿qué quieres que te diga? ¿que te amo? apenas pudo contestar Candy lo estaba llevando a perder el sentido a su salvaje e incesante movimiento no quiero que reconozcas que soy el mejor jinete que tú Terry habló a los ojos con sorpresa creyó no haber escuchado mientras ella se mordía los labios apoyándose en su abdomen indujo más fuerza y sus caderas haciendo que Terry se contrajera pegándose a ella dijiste que nunca te ganaría ¿lo recuerdas? que no podría ser mejor jinete que tú y te voy a demostrar que sí lo soy movió las caderas apresuradamente ella con ambas manos el abdomen de Terry para apoyarse y aferrando su pequeña cintura con sus glúteos contraídos para darle más placer penetrando profundamente apoyándose con sus pies en el último gramo de voluntad que le quedaba haciendo con aquello que Candy se encajara furiosamente en él se provocaron un tremendo y delirante orgasmo aferrándose el uno al otro sin soltarse se retrocedieron involuntariamente con jadeos llenos de gozo y gemidos que salían desbocados desde lo más profundo de su ser volvían a alcanzar el nirvana llegando a él por un camino nuevo recién descubierto por ellos cuando Candy estuvo satisfecha de apaciguar sus ardores Terry gemía ahogadamente mientras el cuerpo de ella seguía gozando y haciéndolo disfrutar ella rebosante de las mieles de su esposo él completamente sensible al tacto con el alma hinchada y feliz con el cuerpo rendido y satisfecho la intrépida amazona cayó sobre Terry completamente exhausta por el gran esfuerzo realizado las respiraciones poco a poco se compensaron y volvieron a la hermanidad aún unidos se abrazaron Terry la hizo rodar a su costado para mirarla sin apartarse de ese tibio lugar en el que se sentía esclavo y amo a la vez lo admiró con cariño lo admitió me vas a me has vencido eres mejor jinete que yo ella sonrió satisfecha ella entre sus brazos se quedó dormida continuará dejaron unas referencias dice la canción tengo todo contigo intérprete el cuervo una melodía de folclore mexicano que me encanta canción tengo todo contigo continuará